Música Todos los bebés desaparecidos son niños El móvil del secuestro no me parece probable Tiene que haber algún motivo y en mi opinión es básico que no Señorita Las fechas de nacimiento de esos 18 recién nacidos ¿No guardan alguna relación? ¿Qué? ¿Qué? ¿ people determina ube ? ¿ No? ¿No te preocupes Chroniquer gracias? ¿No? ¿ No? ¿Nos Ungu��? No. ¿Verdad? ¿S GettingینXu?